¡Jota! ¿Le crees más? ¡Alegotario! Usted con dos hijos, ¿y usted tan huila? Yo pienso que la reconocieron, ¿verdad? Puede ser. ¿Jueron nacientes laborales? A lo mejor, ¿va? ¿Quién sabe? A lo mejor la que... Y aquí la huila la conocemos como mis tías, ¿va? Sí. O mi tía la putía, le dicen huila. Pero a ella le gusta que le digan huila. Está bien, está bien. Porque la abuelita decía que el abuelo, le decía a mi abuela que había encerrado una lechuzas en un cuarto. Y que al otro día salían mujeres desnudadas corriendo para el monte. Entonces, decía yo, se me hace que el abuelo anda de... De huilo. De poscolino. Y le dice a la abuela, no, una bruja que volvía. Una bruja. Ni te acerques, ni te acerques. Y no la veas a los ojos ni nada. Y cuando pasa, ignórala, como que no existe y se va a ir sola. Y la maldad se va. Tacos, madre de tu abuelo, güey. Esa es la ley. La voy a aplicar, güey. Que me dijeron, manche, la tarea. ¿Tú crees que nos crean ahorita, Juan? No. No, ni de pedo, güey. ¿Cuál pinche bruja que... Venga de vaca, hija de pinche... Lo que sí creo es que si puede salir la señora y mi vieja no se da cuenta, porque mi vieja se la pasa en el celular. O sea, se distrae. Puede salir... ¿Pasó alguien? No. Ah, qué bueno. Ya. Fíjate. Eh, pero bueno, a lo que iba. Cuando tenía 12 años, me iba caminando a la casa con la mente ya. Fíjate, ya. Yo sentía que esas 10 casas que caminaba, güey, se me iba a parecer el jinete sin cabeza, la lechuza, y todo ese mismo tiempo. Hubiérase hecho una carrera de espíritus como la carrera de Botargas, que se juntaron todos. Pero de espíritus. ¡Córrele aquí! Eh, bueno, güey, me iba corriendo. Yo sentía que si miraba al puro piso, no pasaba nada porque no miraban alrededor. Puro suelo así viendo y corriendo, corriendo, corriendo. Llegaba a la casa, abría el barandal, me metí... Eso me pasó muy seguido. Pero un día, entré a la casa y después de jugar food y andar en la calle, llegué a la llave. Cuando tomaba un agua, la llave sin peba. Sin problema. Ay, güey, yo oí. ¿Ah, cabrón? Se oía un chistido. Y luego en el pasillo se oía, algo como... O sea, un movimiento. Se mueve algo. Y abro así la puerta, la ventana en la cocina con mucho huevo. Y dije, La seguridad. Tengo que enfrentar lo que está pasando, va. Y le abro la cortina así, Juan. ¡Ah! Mi reflejo en la ventana. No, güey. Era mi reflejo de la... Como estaba prendido el foco de la cocina y el vidrio, donde yo le abro y oscuro el patio, pues se veía para adentro, o sea, se reflejaba. Hay que un vato bien feo. ¡Eras tú, güey! La doli. Y le... ¡Ah, la chingazo yo! Hay una cabeza de marrano. ¡Eras tú, güey! Y sí. Y sí, estamos bien marraninos. Hombre, me gusta esa nevita tan buena. Pasó hace poquito, Juan. Creo que... Hace poquito andaba yo en una reunión con el parino de Zapata. Sí. Y estaban ahí raza de un municipio. Vamos a decir... El municipio X, para no quemar raza. X. No, cámbiale, porque van a pensar que, por Xochitl. No, no, no. No quiero broncas. No quiero broncas. Bueno, un municipio y raza que andan en la política. Ajá. Pero no en la Grande Liga, sino que andan ahí... Moviéndose nada más. Dentro de la onda. Dice que tiene un compadre, el que andaba dentro de la política, tiene un compadre que le dijo, compadre, voy a andar, tengo que salir fuera, güey, en la carretera, pero voy de aquí a tal lugar y la madre, güey, me da pendiente. Dijo, compadre, usted no se mortifique. ¿Qué? Cualquier cosa usted me habla. Ajá. Ya está. Pues se ve, compadre, no pasa nada, güey. Cualquier tema que le surja en el camino, usted me habla. No hay pedo. Ya está. Y dice, no, pues se fue el güey. Como a los tres días le habló. ¿Qué? Compadre, ¿qué pasó? Dijo, no, ya regresamos a Monterrey, le agradezco mucho la atención. Entonces, no se ocupó nada. Dijo, no tuvimos que hablarle a nadie ni nada. Dijo, qué bueno, porque no conozco a nadie. Me gusta. Dijo, chinga tu madre, compadre, ¿por qué me dijiste? Entonces, compadre, ¿pero a poco no iba usted con una seguridad que ya tenía un paro con madre? Pero fíjate, ¿cómo el saber que tenías el respaldo de alguien? Te tranquilizaba. Güey, vino el vato. Ese apoyo moral que te dan en Facebook. Estoy contigo y no están contigo. Cualquier cosa. Aquí estamos. Pues había una película que estábamos viendo en la sala de la casa, casa de mamá. Y estábamos todos mis hermanos y amigos y la madre en las salas grandotas que ponían, que ya sabían que iban a llegar los amigos y la silla del comendador también para acá a ver la película. Y en esa película salía el pichi, el que salía en las películas de Pedro Infante, pero ya grande, actuando. Entonces yo estaba concentrado y todos comenzaron, mira el pichi. Ah, sí, pero ya está viejo, era chavito. El pichi, pasaba, mira el pichi, sí, ¿te acuerdas del pichi? Y fue la conversación de 10, 15 minutos de ellos. Pero yo estaba viendo la película y no estaba poniendo atención. Terminan de hablar ellos y digo yo, mira, el pichi. No mames, tenemos 10 minutos o 15 hablando de eso. Hablando de lo mismo, güey. Y entonces, oye, el pichi. Entonces, es otro de mis apodos, el pichi. El pichi. ¿Por qué? Porque por mencionar el pichi. Ahí me lo agregaron a mi nombre a veces. Ajá. Ese pichi chulo. Pichi. Así me lo agregan nomás. En ese entonces, entiéndanos que éramos solteros. Yo ya andaba con mi esposa de novio. Ah, entonces no la cuente, güey. No, 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 pero no tiene nada que ver porque la raza, cuando estábamos tocando en algún baile, siempre estaba la, la, esa mujer que destaca porque cuerpazo, la buenota. Y entre la misma raza, ya viste, la de negro, la de negro. Eh, ¿cómo se llamaba, Juan? Si no, no tiene chiste. No, no, no sé el nombre de la muchacha ni nada. Simplemente, en los bailes, cuando había una muchacha, entre la raza del grupo, tocando, eh, güey, la, la de vestido blanco, yo la vi, la de vestido blanco, la de pantalón de mezcla, oh, la de, el cuerpo. Entonces, íbamos, estaba el ambiente a todo dar y queríamos el chachachá para meter tan, 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 y que siguieran bailando. Y volteaba Facundo con Gaby, le dice, Gaby, el vestido rojo, un, dos, porque comienza, pa, 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 pero contaba el baterista Omar Silva, que ahorita anda de baterista con los humildes. Un, dos, tres, pa, otra vez, Gaby, un, dos, No entraba y Gaby estaba Estaba buscando Ah, sí, ya comenzó Pasa el tiempo En el corte, Gaby, ¿por qué no empezabas? Pues me dijo la del vestido rojo Yo estaba buscando para ver si estaba buena o no Imagínate ¿Cuál? Decía, ¿cuál? No, la veo Ah, güey Es que hay canción con la coloreteada La coloreteada Me gusta Eh, Juan, aunque te des afinado No te aguitas, ¿va, Juan? No, pero sabes que tienes feeling Lo principal es el feeling Ah, sí, tengo eso ¿Dónde lo tengo? Cuando interpretas Ah, el feeling es como algo que tiene uno dentro Te asustaste Era una enfermedad a la madre Sí, porque mi tía llegó hace poquito que tenía sínfilis Dije, a la chingada Dije, no será como una variante El feeling algo de sínfilis Dije, a la madre Ya me andaba mortificando, Juan Ahora, esa canción es lógica La prefiero compartida Pues sin partida, ¿pa' qué la quieres? ¿Para qué la quieres? Como el de la sirena, ¿va? Sí ¿Cómo va ese, Juan? El que estaban en el barco, ¿va? Y estaban pescando Pescando, ¿verdad? Cuéntale, cuéntale Estaban pescando en un barco Porque ahí normalmente pescan los pescadores, ¿va? Estaban en el barco Eh, pues no va sacando uno a una sirena Ajá Nomás la vio, Juan, así la vio Ámbel aventó el agua de vuelta Hijo a su madre Y le dijo el otro Eran italianos Y dijo ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo el otro ¿Perdónde? ¿Por dónde? O sea, ¿por qué? ¿Por dónde? ¿Por dónde chingado? Está toda escamada Está bien escamada Te gusta eso ¿Por eso tienes las piernas juntas? Estás escamada Estás escamada Es muy Oye, hablando de árboles De árboles como del pene, ¿verdad? El árbol es que De árboles que ¿Cómo? Contamos ahorita el de Jumex Ey, Juan Y me dijiste Acuérdame Y no me acordaste Ay, cuéntate que no sabes Oye, Juan ¿Qué pasó? Dijiste que te acordara de un chiste De un árbol de De penes Ah, te lo voy a contar Qué bueno que me recordaste Oye Este Dice Dice una Una viejita Noventa y cinco años Le dice a su marido Viejo Viejo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Gertrudis? Y el viejo Este, tuve un sueño bien bonito Bien bonito Pero no sé si era sueño O pesadilla ¿Qué soñaste? Dijo, soñé Que había un árbol Un árbol Y colgaban penes Bien bonitos Y yo me puse feliz Y yo saltaba Queriendo agarrar un pene Pero no alcanzaba Por eso no sé si decirte Si era un sueño bonito Un sueño feo Porque no alcanzaba Ningún pene Y dijo el marido Dijo el viejito Para que andas soñando Esas cosas Aquí tienes uno Aquí este Dijo, no De esos había muchos tirados Así ya podriéndose Pero eso no quiero Me gusta Porque ya estaba bien maduro El viejo ¿Sabes qué le dijo Una manzana Cuando se cayó Una manzana ¿Sabes qué le gritaron Todas las de arriba? ¿Qué le dijeron? Ah, jaja Se burlaron Eh, pinche pendeja Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Vamos a significar Las manzanas Se cayó 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 ¿Sabes qué le dijo La de abajo? ¿Qué le dijo? Inmaduras Me gusta Porque Estaban inmaduras No se podían bajar Esa foto nomás La tengo yo Solamente La tengo yo Esa foto ¿Cuál? Más para acá Esa Pinche viejo loco Ese Burgos ¿Pero por qué Te dio esa foto ¿De qué o qué? Porque yo dejé Mi teléfono Juan Mientras estamos grabando Lo dejé ahí En el camerín Y él se tomó una foto Y la agarró El Burgos Y le hizo así Se hizo su cara Esa que tiene ahí Y le tomó la foto Con mi teléfono Y lo volvió a dejar ahí Entonces ya de rato Que andaba yo así Y luego veo la foto ¡Ah chinga! Esta foto que pedo ¡Eh Burgos! ¡Ah chidota güey! Te hubiera puesto su pack ¡Ah chinga! ¿Este pack de quién es? No me lo mandó nadie Y dije ¡Binche Burgos! Está con madre Y dije Esa nunca la voy a borrar Y un día la voy a poner En mi oficina güey Y dije Porque esa foto No la tiene nadie güey Nomás yo Ahí está el pinche abuelo Sabes que hablando de fotos Y de mandarse el pack Yo tengo ganas De fotografiarme el culito ¿Te ayudo Juan? No, no Solo Solo Acabo de ver Esta trae buena iluminación Te digo porque Conozco Todas las partes de mi cuerpo Menos el culito No lo conozco ¿Qué dron? Ahorita que lo estás diciendo Yo no conozco el mío ¿Ve a que no? ¿Qué tal si nos lo vemos Y nos platicamos? ¿Cómo está el mío Y cómo está el tuyo? Sí, para que no haya Evidencia fotográfica Porque luego Dicen que Ya estando en el En la nube Valdes Ya Todo el mundo va a tener Tu culito Imagínate Qué gacho va Juan Y más Deja tú que lo tengan Que me anden platicando Que lo platiquen Que lo tienes Yo tengo el culito El chulo No mames Eso sí Yo creo Yo digo Que lo va a tener Bien bonito ¿Por qué? No sé Cuando te limpias Sientes que Como en braille ¿Verdad? Así Y lo conoces Pero con el puro tacto Yo digo Como con el tacto Yo creo que está Está normal Está bonito Yo el mío Sí Con el tacto Yo me imagino Que como que Comió Chupo limón ¿Cómo? Porque noto que están Como para Como para adentro ¿Quién sabe güey? ¿Usted que está en su casa ¿Se ha visto su culito? No sé A lo mejor ¿Tú conoces el tuyo güey? No ¿Y qué te platican de él? Él no lo conoce Pero a lo mejor Hay gente que le platica La raza que le diga No fíjate Sí está bueno Oye Oye pero No pues bien bonito Jovencitos Oye ayer Mi sobrino me puso El efecto De que te haces viejo Sí Igual güey Oye no jala esta madre No jala güey No jala Sí tío Mira te ves más Más con oso aquí A chinga Pues no chingues güey No jala güey Igual Se descompuso Se descompuso Sí güey Se descompuso No jaló Pero sí güey Entonces pues Todos teníamos Nuestro cuarto O sea En un cuarto Juan Manuel y yo En otro cuarto Los otros vatos Entonces oye Pues son las seis de la tarde Hechos a las doce Pues trae Chansa güey De ese Juanito Me voy a meter a bañar güey Pues sí güey Me voy a meter a bañar Para agarrar tiempo Para agarrar tiempo Sí Entonces se metió A mi compara De 160 Sí güey Hace cuenta El dedo chiquito Del pie Gordito También También gordito No tenía ni un dedo Todos gorditos Los pies Jajaja 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 En una operación Dijo el doctor Este es el intestino grueso Y este más grueso todavía Jajaja 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 No tenía delgado güey Jajaja Jajaja Vamos a la Ciudad de México A un hotel Donde antes estaba La Glorieta de Colón Ya quitaron a Colón Pero es un hotel El Crown Plaza Enorme Y este Nosotros En dos habitaciones Zagar Que iba en la batería Y el tecladista En una habitación Y mi compadre y yo En la otra Y nos llama Zagar Chavito No sé si 16 años Y Gaby Este Pues medio Lentonio Medio Pues todavía Inocente 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 Digamos inocente Jajaja Y nos marca la vida Rí Compadre No la quiero contar yo Porque quiero que te la cuentes Ya sabes que ¿A dónde voy? Que llaman porque no sabían Cómo sacar el agua Por la regadera Jajaja Jajaja Oye Juan El Zagar Este Oye Mano No me sale agua En la regadera güey ¿Cómo chingados Que no sale agua Es un hotel de lujo Cabrón Cómo chingados Que no güey No es que le abro Le abro Y está bien cabrón Bañarse así güey Sale por la de abajo Porque me voy para abajo Me resbalo hasta allá güey No puedo güey Y había un palito así Es así nomás güey Era todo el pedo Tú levántale Para arriba Y ya Sale por arriba Así le hago Tú levanta el palito Ese que está En la llave de abajo Levántalo unos Tres, cuatro segundos Y se va para arriba Y ya Está bueno Salimos Bien bañados ellos Y nosotros también Jalamos Nos regresamos ¿Cómo estuvo? Vea que estaba fácil No hombre No jaló Levantaba el palito Y lo soltaba Y se agachaba Otra vez se bajaba Y lo volvió a levantar Y lo soltaba Y se bajaba Y hasta le llamé Mantenimiento Vengan Pero no No hay mantenimiento Hasta mañana ¿Y cómo se bañaron? No hombre Gaby Bien pendejo Se agachaba A lavarse A lavarse Y la regadera de abajo Yo soy listo Dijo Este porque está pendejo Dice Sagar Yo soy listo güey Yo llené la tina Más o menos Y me enjabonaba Ya que está todo enjabonado Y un día en la tina Va chingón Va chingón Fuimos Lalo y yo a trabajar A los de ferreteros Esa está buena Por la impresión De los dos Oye Imagínate Un chingo De ferreteros Carpinteros Y ferreteros Pura raza Pura raza Y antes de nosotros Estaba Una abeja Bailando Como que Ranchero Pero cortito Enseñando Así güey Y bien brava la raza Me acuerdo Bien brava Total salgo yo Salgo yo Y ahí los llevo Y ahí los llevo Y que los luchadores Y que la madre En ese entonces Ya terminé Ay gracias a Dios Ahora que usted Lalo la palma Y ya la palma Pues ya más El show Un poquito Más este Más blancón Más blancón Y más elaborado ¿Me entiendes? Sí, cómo no Y de repente Pues estaba toda la raza Bien brava Y se sube un viejito Lalo estaba cantando No sé qué canción Yo sé cuál es Jovencito Cuando apenas Ser un jovencito Que nada más me decís Aplaudiendo todo En esa sucedió el señor Oye Se sube el señor güey Y agarra a Lalo Como la raspa De las manos De las manos La raspa daba Y el señor Quiero nalga Quiero nalga Quiero nalga Y Lalo Lalo El señor quiere Un glúteos Y quiero nalga Quiero nalga Pero bien agresivo güey Ay puro cerretero Quiero nalga Quiero nalga Total lo bajan Lo baja el señor Y ya Lalo termina Y se mete Lalo ya Hijo de su pinche madre Pinche raza güey Pinche viejito Me la quería Black and Decker Me la quería Black and Decker ¿Por qué no Puro perretero? Hijo de su huevo Puro perretero Hombre dijo Llegale Siempre me ocupaba Un grupo X grupo Pero ese día Tenía una boda Y se fueron Tenía que irse a Monterrey Y dije Los vatos Pero ya te tenemos Otro grupo Ya manda Ya vienen Y ya van a estar aquí Ah está bueno güey Pues serio ¿Quién va a estar así? Bueno pues así Así va a estar el pedo Y así Estas canciones Y a mí Déjenme el desmadre Y el remate Si te da risa Das el remate Si no Pues no dices nada Bueno Ya saligo yo Y más o menos Pues el pinche grupo Y digo yo Y digo no Pues sí Muy padre Pues es que era Muchacha Y estaba Pepito Y no sé Y le pasó esto Y el del grupo Venga Venga el aplauso Para Para este Existe Que se aventó Este es el marido Y yo Gracias compadre Oye no Pues fíjate que la mamá Dijo Otro chiste Bueno Venga la raza Que dice Hijo de su madre Otra güey Otra Otra En Cemex Pero cuando vas Para Saltillo Que estaba el abanicote Pues para El día de las madres Papás Niños Y la chingada Dije Ah bueno pues Son laizón Laizón No voy a decir güey Ni nada Laizón Pues salgo Y Pero antes de la madre Vas Pero había una banana Esa que Botarga Y yo estando ahí No pues que no sé qué Y la banana Bueno pues fíjate Robando el pinche poco Con madre Y yo Como es que chingaste Este güey Parecía Parecía El del El del El del Pandero De los Bukis Haz de cuenta Güey Haz de cuenta Güey Y Y yo Yo volteaba a verlo Pero el güey Le seguía con madre Como que estaba el güey Contratado Por mi Para que hiciera Mami Chingadero Y Y yo Y el público A mi santito Bájate a chingar Tu madre Y la banana En vez de estar Paradita Y me dijeron No güey No chingues Última güey Última Última Me contratan Para Cadereita Plaza de Toros Cadereita Pues vamos Juan Manuel Te acuerdas Pelones La batería Y la chinga Oye Llegamos A la Madre Esa La Plaza de Toros Ah Que aquí hay Estacionamiento Enfrente De la Plaza Carro Con Madre Bueno Estacionamos Ya nos Bajamos Y Toriles Y la chinga Y sale Un chavo Ay Disculpen Señor Samaria Disculpame Mucho ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah es que nos faltó Este La publicidad No No Publicidad Porque el día Nos falló Con los cartelos Y no pudimos Hacer Feliz Y tenemos Muy poquita Gente Disculpenos Por favor Mucho 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 No Hay pedo Pues Yo jalo Y ¿Cuánta gente hay? Pues no sé Unos Veinticinco Treinta O cincuenta ¿No? Está bien Pues está bien Déjame Yo salgo Ya estaba el grupo Ya estaba Juanito Estaba la batería Y salgo yo Y cinco allá Y tres allá Y ocho allá ¡Llega tu madre! ¡Llega también! Ya termino el show Vea No me Ay señor Samaria Disculpen No sé Que hay pena Con usted Un artistazo Pero yo Ay Yo Tuve la culpa Disculpen Por favor No quiero que se enoje Conmigo Oye De repente Volteo Y yo un cucaracho Volador Aquí Del vato Así Los bigotes Y él me hace El cuerpo Y le hago yo ¡Ay chicas! ¡No! ¡No! ¡No se enoje conmigo! ¡No me lo vuelven a pasar! ¡En la cara no! Y yo No, no Discúlpame ¡Es un cucaracho! ¡Ah! Y lo hacía la Federación Duranguense Se llamaba en ese tiempo Una asociación muy grande De Durango Fíjate Este güey es una No mames güey ¿Cómo resume todo en una sola palabra? Estás en todo Estás en todo tú Lo de él Lo de él es Toda la idea En una idea correcta Oye ¿No te han hablado del gobierno a ti Para que manejes algo? De la NASA De la NASA De la NASA güey De la NASA puede que sí Le sea caso En el gobierno no ¡Nah! Tú eres gente decente Yo soy gente de De Centón De Centón Está muy bien Yo estoy de Centón Y cuando llega Me dice No, ya Ya tengo Se va a presentar en Las Vegas Usted Le digo Ah, carajo ¿Y cómo usted Cómo se va el pedo? El señor era muy simpático Ajá Y contaba algunas De las cosas de rutinas Y las chingamías Ahí del Ah, también él O sea, todos Todos los comediantes De Monterrey Y el exalcalde De Gómez Palacio O sea Qué vicio chingado Qué maña chingada tienen Ese estuvo bueno ¿A poco no es río? Estuvo chingada No me gusta mucho el pedo Pero sí estuvo muy bueno Yo fui invitado Por el consulado Y este Y le dije ¿Y cuánto nos van a pagar? ¿O qué? ¿Cuánto nos van a cobrar? No hay billete Me dijo Pero Son Cuatro vuelos de avión Dos habitaciones Y tres días Este Gastos pagados Le dije ¿Yo por qué chingados Quiero cuatro vuelos Y dos habitaciones? Y yo dijo Pues porque voy yo Con mi esposa Cabrón No chingados Que yo quiera que pague Entonces nos fuimos los cuatro Si ha sido el señor Leal Te hubiera dicho Va a haber mucha proyección Mucha proyección Mucha proyección Así te decía No todo es dinero Y así fue Entonces fue Y fue Fue un chingazo Y luego me siguieron Invitando cada 15 de septiembre Invitado por el consulado Y El evento era en el MGM Y este Y como yo Invitado por el consulado Pues no tenía pedo O sea Una invitación del consulado Que fíjate Yo la primera vez Que te conociera Que me recuerdo En Unicornio Azul Si Que llegó Rogelio Cuéntate que Si porque yo La había escuchado A oír un chorro Bueno ya conocía Tu rutina Pero no por ti Si Sin que tuvieras Ya conocía Tu rutina Y todo Pero Si le decías Si le decías Es que no al señor Pérez Las Vegas Y a quien llevo Este Que tenga las rutinas De Rogelio Aquí habíamos Como 6-8 opciones Habían chingos opciones Bueno me acuerdo La primera vez Que lo vi llegar Porque yo Oía muchas Pláticas Y anécdotas Y todo De Rogelio Ramos Y que El máster Y quien es Rogelio Ramos Y que va llegando Una chamarra negra Que decía en la espalda Las Vegas No O en frente O atrás Decía Las Vegas No Atrás eran Las Nagas No Es cierto Entrando a Las Nagas Y adelante a Las Vegas Pero si Y yo por eso Me llamó la atención De ver Las Vegas No estaban 25 No creas Pero La gracia No wey Callate Wey Se presenta en Las Vegas A la madre wey Que pase señor Si no hay alfombro Me tiro yo Que me piso Que chingón Y luego que paso wey Te interrumpimos Si fui Fui varias veces A Las Vegas wey Y este Y en esa ocasión En la última ocasión Que fui Pues es que cambiaron Al consul Y pues ya Se chingó el asunto Otra vez Gracias Porque este wey No te conoce Otra vez vamos Gracias No no Va a haber más proyección También fui igual Al consulado De Vancouver El consulado de México En Vancouver Igual Los gastos pagados Y la chingón Hace un chingo de años Pero pues Ahora si Como dice el señor Leal Era proyección Y aparte Pues unos días Para conocer Wey allá Digo Vacaciones pagadas No iría a ningún Pinche lado Pero En ese tiempo Pues vamos cabrón Y este Y así Así quería ir a Europa Con Brincodieras Y Zagar No me paguen No me paguen A más cuatro boletos Yo también les dije Porque va el alcalde De Gómez Palacio Yo también le dije A Brincos Y a Zagar En el cumpleaños Le dije Oye Yo puedo ir Si quieren Como para decir Y a lo mejor Algún día yo vengo Y desmuevo ahí El sonido Y la chingada Pero no Se rieron Como que pensaron Que lo decían Están bromeando Pendejos Hombre Estoy hablando En serio Yo no sé En qué puto momento Creen que uno Está bromeando siempre Es que yo vine A entregar Fíjate Si yo le hablo Al principio Digo yo Agradecido Por toda la chamba Que me dio Durante un chingue tiempo Pero en la primera vez Que yo lo conocí Yo llegué Yo llegué En el licorio Y estaba Juan Que estaba Estaba bien Pinche gordo Pero sexy En chor Tragándose unos pinches tacos El güey Estaba tragando unos tacos Porque había una taquería Allá abajo ¿Te acuerdas? ¿Cómo no? Yo iba para ver A la señora Que despachaba Pero te gustaba De llamar a la señora Porque ibas No Le gustaba los tacos Ella es la culpable Fíjate Y analizándolo Entonces yo voy Y le digo Oye El gerente aquí No pues ¿Qué onda? Porque yo soy comediante Que la chinga Entonces me dijo No pues es que Para eso Se se dio leal Vente de la noche Yo llevaba un cassette Beta güey Echíngate esa güey Un video beta güey Y un póster tuyo Chiquitillo No todavía no tenía No tenía póster güey Eso lo mandé a hacer después Y me dijeron Que estaba culerísimo Y sí estaba culerísimo Entonces yo llego Con mi Oiga señor Porque yo soy de Torreón Vente aquí a la oficina Vamos a subir Y dije No no yo De volada Aspingozol Por si las dudas Me puse la rodillera La rodillera Venga ¿Cuáles calzones trae güey? Ay no Me depiló No me depilé El chicloso Vaselina Por desearma ¿Verdad? Eso siempre traigo Aquí traigo también Como no sabía Que se iba a tratar El programa Yo tuve un pedo Un pinche pleito ahí De pareja Esas son las que quiero escuchar Ahí te va güey Fuimos los Paparazzi Y Rogelio Ramos De show Y Malú La esposa de Juan Vendió el show Entonces ella pidió Otros boletos Para las representantes Ella iba como Representante de paparazzi Y mi ex Como representante mía Entonces Ella vendió Los boletos así Entonces un día Andamos en la playa Con los niños Y las señoras Y le dice Malú Ay ahí están Los de la empresa Le digo ¿Y qué tiene Malú? Pues no Dijo es que yo vendí Los boletos Como representantes ¿Eres representante? No, no Pero los niños Andaban allá en la alberca Nomás íbamos los cuatro Entonces dice Y van a decir Ay ¿Cuál representante? Porque nos estábamos abrazados Estos viejos Se trajeron a las amantes Y así quedó Entonces le digo Yo una noche A mi ex esposa Fíjate Malú cabrón De plano Me bajó la moral de madre Y yo le digo ¿Por qué? Porque dijo Los de la empresa Van a pensar Que trajimos a las amantes No mames No 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 güey Hombre te valió No güey Qué chingada madre Van a decir Que qué pendejo Pero era una gromis Era gromis Pero no Me valió Para el pinche viaje Digo no ¿Cómo las amantes? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué fue el empresario? Oye espérate El pinche checo Se aventó una con madre Porque mi mujer Mi esposa actual Es de Saltillo Entonces un día Nos presentamos Este No me acuerdo Quién chingados En el día En su charro de Saltillo Que hice hacer eventos Ah es cierto Del unicornio Yo voy Y va checo Y este Y no me acuerdo Qué otro artista era Entonces está Mireia Sentada ahí güey Y el pinche checo Llega por acá güey Y me dice Oye güey Y la Con la que andabas güey De aquí a Saltillo Estaba sentada Mireia Pero no la vio güey Una señora Ya macizona Y luego Bueno para cagarla No y Mireia Que eso sí Dijo Macizona Este pendejo Ahí te va una de checo Ahí te va una de checo Porque era bueno Para cagarla Llega Al unicornio Mi hermana Sandra Y mi hermana Diana Y checo Les echa un piropo Buenas noches ¿Cómo están? Qué guapas Aún Aún El aún la cagó El aún Déjalo ahí cabrón Déjalo ahí Chingado Oye En Las Vegas El año pasado En el festival ALB Este Comedy Fest El año pasado Ah ya El de En Las Vegas Yuridia Mike Yuridia Mike Franco Escamilla La Cotorriza Teo González Y yo Nomás El año pasado Nosotros teníamos Una gira Que se llamaba Unidos En Estados Unidos Hicimos una gira Teo y yo Entonces Pues cuando llegamos A Las Vegas Oye ¿Cómo va a estar el orden? ¿Quién abre? ¿Quién se abre? La misma mamá de siempre ¿Verdad? Y dijeron No pues Dije ¿Cómo le vamos a hacer? Va a ser por sorteo Y nos dicen A Teo y a mí No Ya está Programado Ya está el orden Ah cabrón ¿Y cómo va a estar el orden? Yo dije Yo de todos los que van Soy el menos conocido De todos Porque la Cotorriza Mike La India Franco Teo Son los más conocidos Dije Me van a Me van a Aventar a mí A abrir Y a mí me hubiera valido Un kilo de chingado Con estar ahí Güey Es más Si me hubieran dicho No le vamos a pagar Venga Yo voy Pague Pago Güey Por estar ahí Entonces yo voy Y me dice No ya está el orden Digo ah ok Y dije ¿Yo abro o qué? No Y el cabrón ¿Quién abre? Franco Escamilla ¿Cómo? Le digo Franco va a abrir ¿Por qué? Porque él quiere Ah cabrón Bueno Y segundo voy yo No Segundo va la India La India va en segundo Porque ella quiso El segundo O sea A nosotros nos preguntaron ¿Verdad? Sí Nos mandaron al final A la chingada Ya la gente cansada Y luego sigue la cotorrisa Y luego Mike Y luego usted Y va a cerrar Teo González Y dije Puta güey Entonces volteo con Teo Le dije Nos mandaron hasta el último Compadre Y me dijo Fíjate compadre Teníamos una quila Que se llamaba Unidos Vamos a poner En la próxima fecha Unidos Rogelio Ramos Y Teo González Hoy vienen sin abridores Dice el bicho Teo Nos abrió la India Franco Mike Y la cotorrisa No mames Somos unas pistolas El otro día Fíjate que mi vieja Siempre yo la taco En el show Pero ella me chinga En la realidad Sí güey En Torreón Íbamos saliendo De un restaurante A mediodía Y este Yo soy de Torreón Entonces se para un coche Así en media calle Y me grita Maestro El mejor comediante de México Y digo Hola ¿Cómo estás? Gracias Y me dice mi mujer Qué emoción ¿Verdad mi amor? Le digo Sí Te sientes chingón ¿Con quién te estará confundiendo? Me dijo La chica Y aparte Hay gente que sí le tiene miedo Hasta hablar del tema Güey De la maestra Si te va a llevar la chinga Te va a llevar la chinga Toco madera Y carne de burro Así dice la raza Tú Juan No lo digo Toco madera Y carne de burro ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? Como dice mi compadre Tito Ranchero El otro día viene el Face Dice Este Cuídate Porque si te mueres Algún cabrón Va a vivir en tu casa Se va a acostar con tu mujer Se va a coger a tu vieja Y se va a traer tu carro Y yo tengo un amigo Que eso le pasó Sin morirse Que güey Ni pedo A lo mejor Le tocaba Y no se murió El güey Así es ¿Sabes por qué Nos llevamos también Mi familia Con tu familia? Porque tenemos El mismo sentido de humor Te voy a contar Una anécdota de mi familia Y ojalá que te animes A contar La que yo sé De tu familia Este Muere mi madre Catita Chaparrita Besos hasta el cielo Muere mi madre Y ese humor negro Que tiene mi familia En el grupo de Whatsapp Pone mi hermano Hugo Catita Abandonó el grupo Hijo de la chinga Oye En mi casa No sé cuál Quién se encuentra Pero en mi casa Mi madre murió de cáncer Y ya Muy disminuida Su físico Se hizo chiquita Y la chinga Y un día Estábamos mi hermano Y yo platicando Con ella Y ella me llamaba Muy muy mal Y yo No y quiero que Por favor Que Que Vayan y que Digan Entonces yo le agarro La madre Y digo ¿Qué pasa mamá? ¿Qué pasa? Y lo dice Hay un mosco Que me está molestando Dice mi hermano Puta madre Qué pinche susto Pensé que te estabas Espantando Los sopinos Entonces me río Yo wey Y me abro los ojos Y nos me dice ¿Cómo ves este estúpido? Hay una que me gustó Que es Que ya tienes La ceniza de tu madre Y recibes una llamada Telefónica Sí Ya mi mamá Muerte Ya hubo Ah para esto Mi mamá no quiso Cepelio wey Dijo una misa De cuerpo presente Y luego que me incineren Y ya Digo pero ¿Por qué mamá? Porque van a estar contando Puras pendejadas Y se van a estar riendo Y sí wey Entonces ya me entrega Las cenizas Y vengo aquí Con la madre Con las cosas De las cenizas La urna La urna Y suena el teléfono Entonces volteo Y yo traigo Las dos manos ocupadas Y volteo con una De mis hijas Y le digo A ver Determe esta madre Literal Llegó un vato A una cantina Y vio así A uno Que se le hacía Conocido Como de la seco Pero dijo Será wey Porque ahora Estaba sentado así Como cuando se sientan La gente Con finos modos Sí Dijo no Se me hace que este vato No es porque No era Ni el vato no Y como que era así Despistado Voltea así Va medio Y lo vio ¿Eres tú Roger? Ah no Bueno Otro Otro nombre ¿Eres tú Juan? Dijo Sí soy Juan Ay no mames Un chico No te veía Pero ¿A poco Eres tú Yair El de la seco? Dijo Ah es que era Era un hombre Que agarré Perdón Dijo Sí Sí soy Dijo Ah chinga Es que antes No era así Ay sí No es que ya ves Yo descubrí ya mi Tu camino ¿Y qué has hecho Juan? Dijo No pues ya me casé Tengo mi morrido Maravilloso Wonderful ¿Y qué más Juan? Dijo Ah no pues ando jalando Y ando tocando la guitarra Y todo Ah qué coincidencia Juan Fíjate 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 Ay maravilloso Wonderful ¿Y qué más Juan? Dijo No pues nada Pues ahí andamos Echendo chau de comer Ay maravilloso Wonderful ¿Y qué más Juan? Dijo Oye ya güey Fue mucho hablar de mí Güey ¿Tú qué has hecho? Aparte de cambiarte De religión Dijo No hombre Pues ahí me puse A estudiar la lengua española Para hablar Como la gente decente Dijo ¿Cómo es eso? Dijo Mira por ejemplo Antes yo decía Pásame las tortillas Ahora digo Permíteme los discos De fécula maizal Ay hijo Y antes yo decía Camarón que se duerme Se le lleva la corriente Ahora digo Crustáceos Eudopotoque pernoctas Fuertemente arrastrado Por las turbulentas aguas Qué bonito Sopín Y antes yo decía No te rogues cuero viejo Que te quiero patambos Ahora digo No maltrates Tu débil onjeva Que os apetezco Para instrumentos de percusión Qué bonito Ay Dios Y antes yo decía Me vale madre Y ahora digo Maravilloso Wonderful Hay un cumpleaño Ícono De la onda grupera Mi compadre Pepe Lizondo Esas reuniones 400 pelados En su quinta Y bien picados Al final se van todos Y como eso A las 3 de la mañana El terco del paparazzi Agarra la guitarra Y el terco de Héctor Cante y cante De 3 a 5 de la mañana No más Entonces por eso Impresionantemente Canta en el mismo tono Que cuando chavo O sea Esa tesitura Ese tono agudo Bonito Lo conserva hasta la fecha Fíjate Oye Nomás que si me da curiosidad Escuchar esa anécdota De que había 400 pelados Bien picados Todos Bien picados O sea No venía una mujer No No picados no Sino Con mucho entusiasmo Para seguir tomando Ah ya Convivir Convivencia Esa anécdota Está buena Dije yo Cómo empezó todo Hay video Hay video Y cómo empezaría todo Dije yo Quién habrá sido El primero que dijo Sobre Píquenme No conociste al güero Que andaba después Andaba con su otro Y luego con liberación El güero ¿El güero? Un güero de Apodaca Bueno Él era el teclista Nosotros También una vez Nosotros No se nos hablaba inglés Pero él decía Que él sí sabía Pero no sabía Él decía Él decía No yo 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 pido Y este Iba y pedía Lo más Que puras cocas Para todos Pero en una En una se vino dormido Y estábamos Veniendo de Houston Y él se vino dormido Y se Se baja Ya llegamos Este A una tienda Pero ya de este lado Ya estamos Ya llegando casi a Ciénaga Y el güero se baja Todo dormido Y pensaba Yo creo que usted Eh Potero Hablando en inglés Go Go Potero Que trae este puñete Y no solamente Que no se haya terminado Alcanzas unos tonos Para la raza Técnicamente Un tenor Alcanza un do Escuché a Héctor En un re Dos notas arriba Del tenor O sea Son cualidades Que Muy poca gente Lo tiene A mí me hubiera encantado Tener esa cualidad Porque Y después de tantos años Sigues cantando En el mismo tono Que cuando chavo Así Entonces Aguas Aguas con esos cantantes Hay que apreciarlos Capaz Si yo lo tengo Juan Y nunca me he calado A ver ¿Cuál es el tono alto Chulo? Vamos a probar aquí No, si quieres otro día Pero fíjate Como nunca me he calado Chance yo tenga ese domba Y no sepas Y no sepa Yo lo tenía Pero se me chingó la rodilla Y ya no pude cantar ¿Qué tiene que ver la rodilla Con la cuerda bucal, Juan? Ojalá desde acá Es una presión Que hace uno Bueno, la presión No está en las rodillas Es en otra parte Sí, va Valiendo que eso Te falta el final Con el micrófono Sí ¿Cómo va a ver el final, Héctor? No puede ser mi amor Ay, cabrón Sí, está bien cabrón Ya sé, güey No puede ser mi amor La cagué un poquito, Juan Más o menos Nadie me aplaudió Ahí se vio la realidad Los vi todos con cara Así, cuenta así la cara Así como ¿Qué pasó? Perdón, siempre hay uno Que la caga Que no la quiere No quiere aceptar las reglas Pero Por ejemplo, ahí No tomamos No tomamos Ni una bebida alcohólica Ni siquiera después del evento No, esa sí está bien cabrona Ahí en el evento no En el evento no Porque este Pues no, yo pienso Que no se debe Pero eso yo No lo he hecho Ni cuando era con vaquero Ni aquí En los 40 años que tengo De andar en esto Nunca me tomo una cerveza Yo sí quería chamba contigo Pero me estás aguitando Bien gacho Y el Por ejemplo Yo a veces Este Y no me lo vas a creer Yo he durado Digo ¿Sabes qué? Ahora voy a durar Este Seis días sin comer Y duro seis días sin comer Tomando Nada Líquidos ¿Eh? Nada Seis días sin comer Nomás almuerzo Mariendo y cena ¡No, hombre! ¡Qué buena! ¿Faquín o qué? Yo dije ¡A la chingada! ¿Cómo le hace? Si yo me quedo Medio día sin comer Ya me estoy desmayando Híbrido ¿Por qué? ¿Por qué híbrido? Porque este Mi mamá Era oriunda De De Chihuahua ¿Era qué, güey? Oriunda Nació en Chihuahua Nació en Chihuahua Así se dice Yo me sé Oriunda ¿Qué? ¿Haría orundas? No, no, no Oriunda Este Y entonces Dicen que Ya ves que en Tampico Hay una base extraterrestre Sí Mi papá era extraterrestre y tuvo relaciones con mi señora madre y nací yo. Tú eres un híbrido. Híbrido. Por eso parpadeo para dos lados, ¿se han fijado algunas veces? Sí, sí, sí. Así jugandito, jugandito, porque se me hace que cientos por ahí. Pero hay una explicación que hemos encontrado mis amigos y yo. ¿Cuál es? Porque mira, la verdad es que fue el ciclón del 55 y del 66. ¿Qué edad tenías entonces? En el 66 ya tenía ocho años. Oye, y entonces llega mucho helicóptero de Estados Unidos que no se echan la mano. Se portaron chido los güeros. Entonces, en caso de que haya un ciclón en Tampico, van a venir los güeros y ellos no quieren que sepan. Calientan la plaza. Ok. Se calienta la plaza. Entonces, prefieren que se desvíe el ciclón y que todo siga tranqui. Tiene lógica, tiene lógica. Los gringos viniendo aquí, se van a querer meter al mar y a traer con licencia. Y luego con ciclones, pues no. Es que venimos a ayudar al señor presidente de la República. Nos dijo que ahí están, y se van a amar los madrasos. Entonces, nada queremos así. Todo está en paz. ¿Para qué va? Están arreglados. Ya están arreglados. ¿Por eso te gustó por la música de los Beatles? Tiene lógica también. Tiene lógica. Como le estaba diciéndole otra vez a Pepe Lara, ya ves que estoy trabajando con él, con el perro Guarum. Sí. Y le digo que él es feo, pero de muy buen corazón. Ajá. Sí. Y aunque tenga buen corazón, va a seguir siendo feo, pero nada tiene que ver una cosa con la otra. No. ¿Es correcto? Ajá. Pero ya estamos haciendo viejos lobos de mar el poncho, y entonces grabo, los martes grabamos. Y me estaban diciendo, oye, pero es mamón o no es mamón, porque se cree muy guapo, caro de chingada. Y está bien guapo. Y le digo, le digo a la persona que me estaba preguntando, que trabaja conmigo, está bien bonito, caro. Es que está bien bonito. Tiene bonitos ojos, bonita piel, bonito pelo, de altura, está mamado. Está bien bonito. Si yo fuera como él, yo también diría, puta, qué bonito estoy, hijo de su pinche. Está huevo. La huevo. Eso me pasa a mí. Yo sí me digo. Yo sí me digo. Yo veo más guapo a Poncho ahorita que hace 10 años, la barba, mira, con todo respeto tú eres guapo, pero la barba no la tienes como el Joder, ni madre. Pincho barba, así bien pintado. Haz de cuenta que lo dibujaron. Al lado de él yo soy un anime. Sí. Sí. Bueno, al lado de cualquiera, güey. Otra madre. Chinga. Me voy a la chica. No, 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 tranquilo, tranquilo. Ya empezaron con sus mamás. No, no, no. Pues tú empezaste, güey. Sí. Para que diste la chica, güey. Estaba leyendo de un emperador chino. Y nada tiene que ver tampoco, pero bueno. Que quería... ¿Cómo tú? Sí. ¿Está el chino como tú? No, de los soclayos. Ah, escume. Sí. Que quería un juez para su reino, ¿no? Y su imperio. Y entonces llegaron tres candidatos. Ajá. Y al emperador se le ocurrió la brillante idea de en una canasta de harina poner una naranja. ¿Ok? Y traes que la naranja se hunde hasta la mitad. O sea, al primero le dijo, ¿qué ves? Dijo, pues veo una naranja en un costal de harina. El segundo dijo, yo tengo mis dudas. Para mí que es media naranja. Ah, ok. Entonces ya me entró la duda. Y el otro te dijo, cabrón. Y el tercero, ¿usted qué? Dijo, ¿me permiten? Bueno, sacó la naranja y dijo, no, si es una naranja completa. ¿Te queda? Ah, entonces, ¿con quién te quedas? Con el que constató la evidencia y no estuvo con especulaciones o mamadas, cabrón. ¡Tira huevo! Son mamadas. ¿A ti te gusta especular? Me gusta a veces. Yo especulo. Tú especulas, ella especula. Vosotros especuléis. Me estás apendejando, ¿no? ¿Hay qué? No, no. Es que estás diciendo que hablan con vos, pues yo también. Tú, él, nosotros, vosotros. Ah. Segunda persona del singular, vos. Sí, vos, ese. El vos, de los que usan argentinos. Como a los argentinos, ya lo he contado un chingo de veces, pero lo aprovecharé. ¿Cuál, Borgo? Estaban tomando una noche en una casa y le dicen al otro, Che, cómo tengo ganas esta noche de una puta. Y el otro dijo, shh, callate, Che. Estamos en mi casa. Mi mamá está arriba. Bajar la voz. Bajar la tú, le tengo la confianza. Yeah. Yeah. Me gusta. Yeah. Entonces estábamos en el antro y le digo al gerente, oye, porque me llamó la atención que me dijo el mesero. Y de ahí vos, hace mucho que no venías, ¿verdad? Me acordé que usaban el vos. El vos. Me acordé. Entonces le digo al gerente, oye, se me olvidaban. Qué chido. Digo, aquí hablan de vos. Dice, ¿qué dicen de mí? No. No, güey. Y a Pino Suárez y a Francisco y Madero le hacen la ley fuga. Los matan atrás de Lecumberri. Ahí los mataron. Ándele, ya ve. ¿Y qué es el Lecumberri? Es una cárcel. Ahorita ya es un museo, pero fue una cárcel. Ah, ¿sí sabía? ¿Por qué? Pues es el Lecumberri donde está Torito. Exactamente. Juan Gabriel estuvo encarcelado en Lecumberri. Eh, güey. Mejor vengo cuando invitan a Bambón y una cosa de decir, ¿por qué estos hablan de Anca? No, 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 no. No sabemos de historia, lo vivimos. Estamos en el castillo de Chapultepec, entonces íbamos con mi hijita, esta Ivana. Este, sí, no. Es que Carolina es la mamá de Ivana, no es mi esposa. Pero yo iba a decir, primero carito y luego Ivana. Y se me lo dice. Es mi hija, caro, caro. Y es que a veces la ves y dices, hija, es momento que ahí te vengues de lo que te hizo. Sí va, gente. André. No, ese fue. Yo hablo de la chingada, pero por lo menos tengo memoria. Ching, ni qué decirle, son mamá. Castillo y Chapultepec. Sí, y entonces le digo, no, y aquí en este salón, don Porfirio armaba fiestas, pero acá, con Silvestre Revueltas, tocaba con su... Y entonces me dice mi hija, porque tú llegaste a venir. Yo me armé de paciencia y le dije, no, lo leí. Qué bueno que no dijiste. Y dijo, en el periódico. Ahora sí me voy a la chingada. No, 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 no. O sea, me van a imitar para estarme madrando. Ah, sí da coraje, cabrón. Capelón, tu hermano, este Zagar, empezó conmigo a los 18. Sí. Que no sabía tocar el bajo. Y entonces le dije, oye, ¿puedes tocar el bajo con mi grupo? Y me dijo, sí. Ni a huevo. Y entonces ya después me dijeron que él no sabía tocar el bajo. Y le pregunté, ¿por qué me dijiste que si tú no sabías tocar el bajo? Me dijo, porque pagas muy bien. Ya con él. Sí, güey. Se corrió la voz. Y me pagabas. Me ha mal colocado con Cucufato y Burundango. Que por cierto, ahora vamos a una con el babo. Muy buena una historia con Cucufato. Cucufato, Burundango y el babo, güey. Está. Tómale una foto de su pito. Me encantó. Me encantó, güey. Yo lo dije, no mames, güey. Qué chulo pito tiene, güey. Sí. No sé si les tocó a ustedes que nos invitaron a comer en los mariscos un caldo de oso. ¿Caldo de oso? Sí, sí, caldo de oso. Yo puse la misma cara que ustedes. Ah, mames, caldo de oso. Oye, pues vamos a probar el caldo de oso. Oye, vamos, caldo de oso. Caldo de pescado. ¿Pescado? No, compadre. Caldo de oso. Este es el caldo de oso. Entonces, lo que pasa es que un güey, todos los días le dan de comer lo mismo, entonces era un caldo odioso. Caldo odioso, caldo odioso. Y lo ponen en el menú como caldo de oso. Caldo de oso, ¿no? Caldo de oso. Vinche madre, todos los días iba ahí. Caldo de oso. No sé si me acordé uno, pero de chiste, Juan. ¿Cuál chiste? Igual que se pasó el rojo así. Y le paró el tránsito. Y dijo, ¿qué pasó, oficial? Y dijo, el oficial. Y el rojo. Me dijo, ah, lo vendí. Lo compré este. Me gusta. Creo que le preguntaba por el carro rojo. Total, a esa edad, pues todo lo relacionado en mi mundo era relacionado con la iglesia. Y tenías influencia. Entonces, sí, entonces me llamaba la atención. Y total. Aún así se me hace muy sospechoso que tengas tantos familiares, sacerdotes y monjas, y en tu familia son muchos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Colgarían los hábitos. No, eran cogelones. Colgaron los hábitos. Nomás se los arremangaron. Un coach de la prepa 15, de americano, el Joss, creo que ya falleció en paz, descansé. Le digo, José. Otro que murió. Otro, güey. Bueno, oye, vamos a evitar ese. De todos los que voy a platicar ya se murieron, ¿no? De la semana te digo, güey. Oye, espántale a los opilotas que están ahí. Me encantaba tanto la comida que soñé con comer, que soñé con un pollo loco. Pero era pollo y medio porque soñé en miércoles, me valieron la promo, me dieron un pollo y medio. Y en el sueño agarré una tortilla, un pedazo de pollo, me hice un taco y cuando le iba a echar salsa, me estiré, perdí el equilibrio en el sueño, me desperté. Y me quedé pensando, chinga, me lo hubiera chingado sin salsa, cabrón, pues ya lo tenía. ¡Y, güey! ¡A la chinga! ¡A la chinga! ¡A la mamá! Míralo, míralo, ¿eh? ¡Ya, ya! ¡Ya, no, mamá! Ya se va a descuadernar aquí en Padrino, valiendo mal. ¡Eh, güey, en el Padrino! ¿Están los pasos ahí? Todavía, todavía. Ya no bailo más que con la cuenta, pero... Es un crack, es un crack para bailar, porque se oía crack, 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 crack. Todos los huesos, güey, la chinga. Entonces yo llegué a casa a un amigo que vivía en la independencia, amigo de la secundaria ahí de la Florida. Javi el Negro, ahí llega a hospedarme. Se deshace lo del... y voy a la casa de este, güey. Me dice, quédate a jugar con nosotros. El equipo se llama Cuernavaca, pura raza de la INDEP. Sus hermanos y mucha gente de la INDEP. Te vamos a dar 100 dólares por semana, güey. ¡Ah, bueno! Dije, bueno, sí me quedo, man. Jugué dos semanas y luego, por un problema, mi esposa... O sea, me tuve que venir para acá porque éramos novios chivis y yo en aquel entonces. Vine para acá y ya dejé el sueño ya americano, que se murió antes de que llegara, güey. Y llego a Monterrey y vuelvo a pedir otra vez oportunidad. Y ya no estaba Don Claudio, estaba Marcos Calderón, otro peruano, que duró muy poco aquí. Y él no quería jóvenes. Eso fue lo que pasó. Pues, puede ir ahorita. O sea, habla de ahorita. O sea, puede ir ahorita. Oye, que en paz descanse. Que en paz descanse, güey. Pero me tocó ver a Jorge Loco haciendo una broma. Digo, no quedaba la broma, pero íbamos en su bocho del Grupo Cuauhtémoc, donde al final terminamos en la casa del maestro José Inés Martínez, en el bocho de Loco. Veníamos de regreso, se pasa un rojo y ve una patrulla que estaba ahí. Dice, ahí está la patrulla. Y se regresó en U. Le tocó la puerta al patrullero. Dígame, señor. Oiga, es que me pasé el rojo que estaba ahí. ¿Cómo? Me lo pasé y lo vi, vengo a decirle. No, pues es que no lo vi. Bueno, le doy. Pues dele. Le avisó al tránsito. Mis bases que tengo, que no son muchas de inglés, pero me han ayudado mucho. Mecanografía, solfeo, que nunca lo aprendí de eso, porque ya sabes que soy tan desafinado que un día me desmayé en lugar de volver en sí, volviendo. Oye. Ya no estabas ni de mesero, ni lavando platos, ni en la parrilla. Ya estabas de músico. Sí. Pero te mandaba con el equipo de audio. Antes. Para que instalaras el audio y te quedaras de músico, cobraras, recogieras el equipo y te regresaron. Ah, chinga. Como quiera. Ya chinga. Y todavía decía, y cobras, cobras. No, no, y yo. Cobraba, entonces yo me presentaba, ponía el equipito, que era un par de bocinas, un XR, no, no era una gran cosa. Conectaba todo y me esperaba que llegara el artista, yo iba a tocarla y me presentaba con el, este, eso me decía. Ya te pones un saco. Sí, qué tal, sí, cambiaba de personalidad, qué tal, este, ya veníamos de parte del Unicornio, ya no tarda nada en llegar a Oscar Burgos, hora y media tarde llegaba el Unicornio. No, güey, yo me llegué a esconder, güey, porque, pues aquel andaba allá, güey, en otras dimensiones, este, y luego la muchacha, ya, ya se va a quedar la comida, ¿dónde está? Permíteme, déjeme, déjeme, creo que aquí estaba afuera, no, la chinga, me salía la chinga y dije, hasta que no llegue, me meto atrás de un árbol, así en un que te siente bien gacho, güey. No, te quitabas el saco y te ibas a la consola. Yo soy un ingeniero nomás, ¿no? Busquen al del saco. Yo no sé. No, eso pasó, una tía, va, una tía acababa de llegar, con papeles y todo. Para no decir que se puede. Para no que mala. Llegó una tía para Justión, acaban de llegar, dice que a su primer despensa, pues vio tuna fish y echó los tuna fish. Si fue un atuncito, ahí te pagó, no, para una ensalada con madre, comieron todos sin la madre. Y ahí llegaron los familiares que ya estaban de avanzada, ya va, los que ya tenían más tiempo. Sí. ¿Cómo les fue de viaje? No, todo con madre, ya comían, ya, mira, compramos esa lata de atunes. A ver, presta para acá. Es comida de gato esta madre. Pues qué rico comen los gatos de aquí. Nuestro tiempo, dijeron, en su tiempo hagan lo que les dé su chingada gana. Ah, bueno. A tomar, vamos a tomar a nuestro tiempo. A mamarnos. Pero entre los tres. Entre los tres, ¿qué tiene, va? Eh, compadre, el asco se te pasa en los cinco minutos, hombre. ¿Y dicen que sabe a pollo? ¿Qué dijo él? Eso dice, no. Será, bueno, quién sabe. Para ir practicando, voy a agarrar una pieza de pollo del congelador y le voy a dar una chupada para que se me vaya quitando el asco. La quiero cruji. La quiero cruji. Una vez me quedó el pito como receta cruji, güey. ¿Por qué? Pues andaba yo. Anécdota. Anécdota. Ya en la madrugada, y ay, ándale mi amor, y la chingada. Y me hizo caso. Siempre le dijo, pero ya sé que no me voy a hacer caso. Nada más para quedar bien, como que, ay, estoy bien potente. Dale, chiquita. No, no. Dale, cherajona. Y hoy de buenas, que dijo que no. Andaba bien casada. Oye, y en una me dijo que sí. Ay, cabrón, yo andaba bien. Ahí le hice el calesío más o menos como lo he hecho toda mi vida. Sí, más o menos. Así más o menos. Y luego, ya, este, los clínex, ya. Y uno, pues ya cansado y la chingada. Este, te, te los pones y te lo ves. Se me olvidaron. No, güey. A ver, me quedé dormido. Esas madres ya no se despegan así. O sea, pareces. No. Pareces palo de piñata. Así donde, como receta cruji. O sea, te lo vas poniendo y estás y todo. Eso necesita agua. Eso necesita agua. A huevo, ahí, echarle agüita para que se despegue todo. Como palo de piñata, güey. Luego no tenía que la servilleta fuera de colores. No, quedaría precioso, ¿verdad? Precioso. En el viaje de los humildes, nosotros somos muy fan de la comedia. Y de, y del Chavo del Ocho, demasiado, que hasta hablamos con las frases. Eso, eso, eso. Fue sin querer, queriendo. Todas las frases del Chavo del Ocho. Estaban en el grupo Los Humildes. Ah, sí. Estaban preparando en el camión. En el camión. Ahí está. Estaban unos acostados y otros no. Oye, la producción, güey. Este, y a quién ponemos, este, bueno, agradecimientos a tal, en todo lo que iba a decir el disco, güey. Este, pero como yo hice la música y él es el que está pagando el disco, a quién ponemos como productor. Y el crema volteó. Enrique Segoviano. Productor y director, Enrique Segoviano. Enrique Segoviano. No mames. Está hablando del futuro y pasado y este. ¿Sabían que E.T. era la premonición de los Uber Hits? ¿Por qué, güey? Porque premonición de los Uber Hits, el E.T., bicicleta, canasta, teléfono, casa. Ah, 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 ah. Ay, 아, atleta. Ah, buena, bye, a huevo, eh, we are na. Me gusta. Eh, pero eso también a mí me cambió porque de estar en la chinga, güey, me pasé a ser músico. Si en ese entonces, andando en la chinga, te pagan, no sé, 120 pesos, 150. ¿Te llegué a un quinientón? Más o menos, o sea, era casi el triple, compadre. Y es donde... Ya no quiso lavar vasos. No, ya, de aquí soy, compadre. Ya con camisita, ¿eh? Y ya no olía, ya no olía, Gacho. O sea, ya de las chinguisas, primero era montar el bar y luego te quedabas a jalar. Casi todos los meseros y los que jalamos saben de qué hablo. Te pones a montarlo y luego con el calor y la chinga. Porque los climas, pues, se prendían hasta después, ¿eh? Hasta que ya casi que va llegando primero. Para que esté fresco, ¿eh? Entonces ya te echabas el baño vaquero. Nomás el sobaco y los sudores. Pero así como quiera, güey, es como a trapo húmedo, güey. Hola, guapo, no hay atención. Pasa el mesero, güey. Sí, te estoy hablando en el 98, 99, por ahí. Pues que íbamos de gira, güey. Y lo que costaba venir de California o era muy caro. Entonces te quedabas allá, güey, 20 días, 20 y tantos días. Y venías, te quedabas otros cuatro en tu casa. Por eso es que los primeros años de mi matrimonio fueron chingones. Nomás la veía cuatro días al mes. Ya, bueno. Ya me iba otra vez. Más que no tocar la asalación de los cuatro días. Imagínate, hasta vampiro te vuelve. No me digas que son los cuantos. Qué bueno, para no decirlo, para no decirlo. Sí, alguien te dijo, cállate de los cinco manos. Así que llega ahí. La semana del culito. No. Ah, bueno. Me está bajando. ¿Qué te pasó? Yo quise probar, sacar la onda que dicen que en el pito los panditas y un preservativo. Ah, para que sienta ahí el... Para que, en vez de las perlas, como el... Sí, que sean los panditas. Pero es con preservativo. Yo no entendía ese... Yo me lo ponía con saliva y me los pegué. Así es. Ah, hombre, se quedaron... Es que ese es el primero. Porque si no, no se pegan. Y le pones el preservativo. El preservativo. Bueno, yo lo quise... Así me la platicaron. Yo la quise intentar, Juan. Me lo fui a la farmacia, compré los panditas, compré los preservativos. Llegué a la casa sin panditas. Salí mal, eh. Me lo tragué todo. Dije, voy a empezar. Los rojos, nomás los rojos, acabo. Acabo acá en el sabor. Y para acá ocupo dos, nomás. Al pedo. Oye, pero que expliquen bien, porque a mí no me explicaron que es con preservativo. Yo pensé que pegando con saliva se quedaban. Dejé todos adentro. De repente la vi acá caminando con un chico de moscas. La dejaste toda endulzada, mi madre. De todo lo digo, la sugar. La sugar. No me caes, tío. Se embarazó y tuvo un oso peluche. De que, ¿cómo jala la madrid de eso? De que fuimos para Matamoros, güey. Y nos agarró la maña ya, pelón y a mí. ¿Eh, cómo? Sí, la maña de meternos el dedo en la cola. A mi chamañita que nos agarró. Una vez era un rancho. Bueno, aparte invitados y amigos músicos, estábamos en una rueda así grandota, güey. Y estaba mi compadre Rama, al cual le mando saludos. He convivido muchos años con él. Y le pasaban la guitarra. Y yo, esta ranchera. Y luego, Pepito Elizondo, esta me gusta, el rancho, no sé qué. Y luego, un amigo de mi hermano, esta canción, no sé qué. Y luego yo, un bolerito. Y luego le pasaban la guitarra Rama. Y la agarró, le pegó hacia atrás. Es lo más que puedo hacer yo con una guitarra. No le sé ni más. Por mucho tiempo le lavé los vasos a Juanito, que era el primero. No, era Pedro. Era Pedro. Pero era Pedro primero. El barman. El barman. Pero no había tantos vasos, güey. Entonces, ya se estaba llenando el unicornio. Los vasos que llegaban, lavados. Y yo casi se los iba pasando a Pedrito, ¿no? Y luego ya Juanito es hermano de Pedro, que está en la cocina. Y ya se metió al cance a trabajar algo con Juan. Pero todavía lavan los desechables ahí. Todavía, compadre. A Montero es... ¡Hasta la próxima! Chito local. Por ejemplo, yo tengo un primo que sí anda con un chingo de viejas. Le decimos la estampita. ¿Por qué la estampita? Le decimos la estampita nomás para decir que no es tan... Es tan puto. Para no decirle que es tan puto. Es tan puto. Me gusta eso. Es que en el barrio son puros apodos, güey. ¿Qué podas tener en tu barrio, güey? ¡Ah, me hay un chingo, Juan! Por ejemplo, mi tía, la putía. ¿Cómo le apodas? La raza, fíjate, esa me acabo de enterrar hace poco que la raza en la colonia le dicen la pala. ¿Por qué la pala? Pues si no está enterrada o clavada, dijo, está recargada en la pared esperando a tu cliente. Yo tengo una tía que se fue para allá para Estados Unidos con mi primo, su hijo, y estaba chimuela, güey. Y le pusieron los dientes allá en Los Ángeles, California. No la regresaron con dientes a mi tía. Y, ¿sabes cómo le dicen ahora a mis hermanos? ¿Cómo le dicen? La camioneta gris. ¿Por qué? Porque es una camioneta gris con placas de California. ¡Qué buena, güey! ¡Eh, los afosos, va, güey! Son este... Muy creativos, ¿verdad? Muy catribos, va, Juan. Mi hermano Hugo. Mi hermano Hugo tiene un amigo que por un accidente, de la vida real de este pedo, por un accidente, le falta una oreja. No sé qué pedo le pasó, y le falta una... Ya creo que ya la tiene, se la reconstruyeron, pero en un tiempo, le faltaba la oreja, y mi hermano Hugo le puso un apodo, la taza. ¡La taza! Porque nada más tenía una oreja. ¡La taza! Así hay chingos, Juan. Por ejemplo, déjame el cuero de otro. Hablando de la taza. Hay uno que es tremendo, bien... ¡Ay, perdón! Bien travieso, bien travieso, Rumi. Uno que es bien travieso, que ahí en una colonia le dicen el televisor robado. ¿Por qué? Porque no tiene control. Me gusta ese. Ahorita que llegó la taza. Pero esto lo van a conocer nada más los señores grandes como yo, pero... Un amigo del barrio le dio polio. Y muy bien la vida, pero un pie lo tiene más chiquito que otro. Entonces camina... Como Nemo. Sí, como Nemo Lalita, el pie. Y normal y con madre. El único detalle es que tiene un pie cortito y le dicen querido amigo. ¿Por qué? Se agacha y se va de lado, querido amigo. Un día lo correteó la policía y nomás le gritaban... ¡Que no agarre banqueta! ¡Que no agarre banqueta! ¡Se empareja, güey! ¡Y valiendo madre! ¡No lo alcanzas! Pero bueno, quién sabe, habría que ver las fotos de... Vamos a tatuarnos, güey, la ceja. Vamos a tatuarnos, güey. Estaría con madre. Las cejas, sí. Es que nos tatúen así, la delineada del ojo. Hay uno que se llama microblading o algo así. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que es como... Ah, sí. Que te lo hacen como pelitos, güey. Como pelitos. O sea, no es como antes que te manchaban. O sea, te pintaban así como con plumón, ¿verdad? Entonces, mi mamá tenía esas así, la ceja pintada o tatuada más bien. Ahora es microblading. Ahora le hacen como raya por raya. Ándale, ándale, así, así. Entonces se ve más natural. Entonces yo... Y las pestañas también te las ponen ya. O que me las quiten de acá y me las pongan acá. No, me vas a todo rir. Chinas, 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 chinas y apestosas, apestosas. A mí se me figura que los pelos que siguen creciendo ya vienen con la peste, ¿o no? Con el olor, ¿por qué? Ya vienen con el olor. Por más que te bañes, huele. A huevo. El pelo es el que trae el olor. Yo, mira, yo me baño, compadre, y le doy con madre, pinches tallones chingones. Salgo, me rasgo la cola, me huelo los dedos y huele con el fundido, güey. ¿Por qué será, Juan? Porque no huele a cest. Tiene que meterle toalla húmeda porque el papel no quita totalmente. Pues con toalla húmeda. Pero recién bañado, Juan. Recién bañado. Ah, no, ese efecto no lo conozco, güey. Recién bañado no huele la cola. Vamos a hacer una cosa para el próximo programa. Todos mandan su comentario. Se recién bañan, se rascan la cola y se huele. ¿A qué huele? Vamos a ver qué porcentaje de la población huele el fundillo. Bueno, es que también depende qué tan profundo te rasques. Siento más por encimita, así por el aro número 16. No hay tanto pedo. Pero ya si te rasques por el aro uno o dos, ya está más cerquita. Sí, de donde viene ya. Porque el lavado, tú te bañas, compadre. No, si tampoco te vas. No te vas a lavar para adentro, güey, si no es biberón. Imagínate, güey. Bueno, hay quienes que sí lo usan. Sí, da. A la lonti, a la gordo. Mexicanos en España, pues ahí está de volada. Oye, que yo vivo en Murcia, que vivo en Málaga, que vivo en no sé qué. Pues échate la vuelta, güey. Ahí hay trenes para todos lados. Hay trenes, bájame un tren. Los únicos dos mexicanos que sé que viven en España hablan como españoles. Hugo Sánchez y esta Paulina Rubio. Pues que vayan a verme, güey. Que no se enojetes. Imagínate, güey. Imagínate tener sentado Hugo Sánchez. Te lo juro que si está sentado Hugo Sánchez, me aviento una uguiña, güey. Una pinche maroma. ¿Quién sabe cómo caiga? Y si de puro pedo llega a ir Paulina Rubio y la ves allí, le dices que estoy enamorado de ella. Ándale, ya está. Le voy a decir, tienes un enamorado allá en Monterrey que es igual que tú. Creo que hasta es primo porque es rubio también. Es rubio. Pero tú le echas de exageración, güey. Sí. Hombre, con madre, el vato. Y si llego a salir con ella, es por ti. Sí. Si vamos a cenar y todo, es para hablar de ti. Pero no, ¿cómo? Oye, toda la noche le voy a estar diciendo, es que el chulo y el chulo. Sí, pero nomás era un comentario, no que te juegas con ella. Pues es que para que te conozca más, güey. Y si hay sexo. Eso te hubiera hecho el chulo. Ándale. A lo mejor menos. Yo no. A lo mejor menos. Pero el chulo. Oye, y si va Hugo Sánchez, ¿sí te puedes aventar una chilena? Claro, totalmente. ¿Te has aventado alguna chilena alguna vez? Creo que era Argentina. Hablaba así como de allá. Sí, de verdad. Pero no sé si... Nunca le pregunté de dónde era. Pero chilena, chilena no, creo. Volviendo al tema anterior y tocando ese tema. Yo siento que si te pasas media hora o una hora en alberca, ya la cola no huele a cosas. Te quedaste con eso, Juan. Si te has rascado la cola y ya no. No, por el cloro. El cloro. La pusiste a remojar. Por el cloro. Por el cloro y el pH. No sé ni qué es el pH, verdad. Las ideas, ¿cómo no? Él nació en Monterrey y creció en... No, nunca creció. No, no creció nunca. Su nombre es Jesús Roberto Garza Villarreal. Pero todo el mundo lo conocemos como... ¡La bala! Las estrellas de los cielos, los baños de plata y el torito que me ha vivido. Ay, de catabañe, de anico. ¡De colores! Con esa fue tu primera invitación. Sí, esa fue. Bueno, yo me gradué de ingeniero químico, biólogo en computación y sistemas. ¿A poco? Ah, chinga, 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 chinga. ¿Qué tiene que ver los biólogos con los sistemas? Bueno, cada quien su pinche carrera. Yo no me meto en la playa. Cada quien su pinche carrera. No, sí, no, está bien, está con madre. ¿Cómo, hijos de la chingada? Ahí te va. Una imprenta. Espérate, el peor no es que estudies eso. ¿Dónde chingados le ejerces? No, no, no. Deja tú. Estudié con maestría. Ah, sí. Filosofía y arquitectura en sistemas de computaciones, contabilidad en licenciatura de tercer a cuarto en Harvard. ¡Vamos, cabrón! Yo pensé que era salir un mortalillo o cualquiera. ¡Ah, cállate la voz, esto no es menos! Ya no había más nota para seguir. Si no, me aviento dos títulos más. ¡Me aviento tres años más, cabrón! Fíjate, yo nomás estudié comedia, Juan. Nomás comedia en la universidad de Harvard. Me gusta, me gusta, me gusta. Trabajé en la embotelladora. ¿Ah, sí? ¿Coca-Cola o cuál? No, en la cervecería. Ah, tú los vacías. Ellos la llevaban y yo los vacía. Ahorita les vacío más en base. ¿Cuánto faltan, hijo? Yo era el que se encargaba de probarla. Está bien, pásala. Échame de la otra. Era un catador. Catador. Fíjate, por eso las cervezas no todas llegan hasta la ficha. Nada más hasta el traguito que se hicieron. Eche, balas de la chingogo en la otra parte. Y como actor, ahí te va. Como actor, ahorita, esa obra, por supuesto, que me pasó de noche. Pero te vi en Don Juan Tenorio. Sí, hice la obra de un Tenorio hecho bala. Exacto. Dos veces, tres veces la hicimos. Y este, con Lázaro Salazar, Godínez, este, Juan Gilberto Flores. ¿Quién era Doña Inés? Yo, va a decir. La primera, estúpido. Es el papel que tenía. Que día es el papel principal. Yo soy. ¿Qué le dijo una vaca a otra vaca, Juan? ¿Y sabes qué le contestó a la otra? ¿Qué le contestó? Ah, pues no me creas. Así fue, le dijo. ¿Y por qué las vacas están en los árboles? Ah, eso es lo que contaba en unicornio, Juan. ¿Qué hace una vaca arriba de un árbol? ¿Qué? Leche nido. ¿Y qué hace una vaca arriba de un caballo? ¿Qué? Vaca valgando. ¿Y qué hace... ¿Cuál era el otro? Ah, ¿sabes de dónde sacan la leche los de las guerras de las galaxias, Juan? ¿Y de dónde? De Chewbacca. Me gusta. De Chewbacca de ellos. Cura en que el mismo cielo te teme el tierra y tu ñanto. ¿Cómo sufrió por ella? Y hasta en su muerte la fue llamando. Chúpale, Lola. Chúpale, Lola. Chúpale, Lola. Maravilloso, mi México querido. Siempre te llevo en mi corazón. La mendiga vieja, María Félix siempre me ha criticado que yo soy una borracha. Chúpale, Lola. Chúpale, Lola. Chúpale. Chúpale, Lola. Mira, mija, yo lo tomo por placer. Tomo porque me gusta. En cambio, tú... A mí no me digas nada, pendeja. Yo soy la mujer más bella del mundo. Ay, sí, ya te conozcí. Con Pedrín Fante. Ay, sí. Ay, sí. Pedrín Fante. Pendeja. Ella quería con... Él quería conmigo. Sí, pero que te puede hacer la chingada. Ahí te va. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Chúpale, María. Ah, chica. También chupó María, güey. María bonita. María bonita. Pinche borrachera que va a estar. Anillo decímulo de nuestro. Ay, chica. Chúpale. Si jamás porque no tengo nada que hacer. Pues si me puedo hacer. Chúpale, Cuco. No seas... Ya, ya. No, no, no. Ese Cuco no. Ese Cuco no. No por el Cuco. Cuco está ancha de la... Chúpale, Cuco, porque estás invitando a Cuco. No, chúpale por el Cuco. Especifica, baboso. Casi me atraganto. Todavía traía hielito. Sí me ahogó, chinga. Vas a tener a bien ronco del Cuco. Fíjate que en la carrera mía siempre me gustaba hacer... Jugar con las cosas. ¿Eres tú, López Obrador? Es que yo... Mi carrera. Me gustaba. Era. Es que una mañanero. No te creas, bala. La mafia del poder. Bala. Bala. No me siento ofendido ni mucho menos. No. De veras. Te ves medio tristón, te ves. No, bala, eh. No, bala, no, no. Bala. 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 Te saquen ese niño. Oh, que la chingue otra vez. Nomás regreso por la pensión. Ah, bueno. Del bienestar. Del López Obrador. Del bienestar. Si no, ya me hubiera ido. Libre de su canto solamente habla de Dios, de la Palabra de Dios. Dominique. 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 Dominique, Padre, suena Dios. Dominique, el otro día le hicieron el calzón, le volaron los calzones y el calzón. No, 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 no. Oye. Chúpale, Dominique. La de pa. Ahorita, con quién, imagínate que esos hermanos ahorita, con quién serían los calzones. A mí, sepárenme a esta, ¿cómo se llama? Abelinda, güey. Abelinda. No quiere nada, chulo. Pero, Abelinda, te va a hacer que te hagas un tatuaje, chulo. Y luego te va a dejar, güey. Aquí tengo espacio, dirán, de este lado. Ay, ay, ay. Aquí mero, eh. Pero a los dos, tres meses, bórramelo. Bórralo. Póntalo de, 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 de jena, porque. Eh, mejor otra que sea más estable, va. Sí. No, pues, ¿quién en el medio? No sé, Carelli. Carelli Ruiz. ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sea muy? Es como que se enamora y se enamora. Sí, será. Cambia el tema. Se enamora todos los días. Hasta donde he visto, no te metes mucho en tema político. Antes sí. Antes sí lo hacía. Y ahí cuando estaban todos les dijiste. No, no, no. No vale, no vale, pechínate. Fue el mono. Acá fue. Fue el mono. Estaba ya en el escenario del unicornio azul. Y acababan de poner la, la mampara esta para dividir. La que le decían, para dividir. Y me bajo del escenario y piso justo en la canal, en la canalita que había ahí para donde corría la mampara. Y piso y se me dobla el pie. Estaba yo haciendo un concurso de hombres y mujeres, que quienes eran más inteligentes. Y se me tuerce el pie. Entonces, como puedo, me levanto, pero ya no pude apoyar. Me quedé sentado en el escenario. Y así terminé el show. Porque el siguiente comediante, no me acuerdo quién era, no llegaba. Y me quedé sentado en el escenario y terminé el show. Y ya cuando llegó el comediante, lo presenté. Ya nada más hice señas. Me llevaron a la oficina. De ahí me llevaron a una clínica. Sí, pero Landa no respondió. Y en ese momento estaba yo vigente. Ya era activo y todo. Y además estabas cotizando semana con semana. Y a la hora de la hora, no. Es que faltó un número y valió madre. No sé qué pretexto sacaron para no pagarte ni madre. Oye, ¿y se acabó el concurso? ¿Quién ganó? Oye, de que te vieron que tú te caíste y te torciste. Dijeron, no, ya. El más pendejo son los hombres. Aquí está el ejemplo. ¿Dónde era el teléfono de Pepa? De Pepita Romay. De Pepa sí tengo varios números, pero de Pepita. Tengo también varios. Y te mandan fotos y todo, Juan. A ver cuál quieres. A ver cuál vas a querer. Hay de milky, de dosky, de tresky. Y todos los comediantes los que se caracterizan, pues tienen ese... Tu trabajo es un trabajo actoral. Bueno, el mismo caso. Eh, sin que me dé cuenta, va. Sí. O sea, ni en cuenta que me doy. Tú te sacas de dónde y luego Paco... Paco es bien diferente a ti, güey. Sí. Está bien, pendejo, va. No. El alivianado soy yo, va. Mi trabajo es actoral. Nada más que en vez de caracterizarme yo, lo hago a través de un muñeco. Entonces, Paco tiene su muñeco que es el chulo. Fíjate. Oye, no sabía que podía tener ese don Juan. O sea, ahorita que lo voy analizando. Te puedes meter la mano tú mismo y no... Pues me pedo. ¿Y puedo seguir hablando? ¿Y qué haces? Soy ventrilo, güey. Sí. ¿Sólo, va? Soy muñeco. Bien, bien este... ¿Cómo decía? Justificándome. Me mañas. Lo mismo sucede con los condones. Que te los guardas por mucho tiempo y vales madre. Sí. Todos los que traen ya no jalan, Juan. Tíralos. ¿Hace cuánto que los tienes ahí? Como antes de la pandemia. No, güey. Tíralos, tíralos. Ya no jalan. No, ya no jalan. Ya no, güey. Estás en un riesgo. Sí. Tanto tú como yo. Lo mismo sucede. A ver, Beto. La madre. Responde sí o no, Beto. Como conocemos los duendes con sombrerito, orejones, con barba roja. Eh, pase. Que pase a decir cómo, Juan. Eh, nomás a describirlo. O voz en off. Le pasamos un micrófono para que nos diga, ¿sí? Voz en off. Va, 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 va. A ver. Sí, que describa bien cómo era el muñeco. Porque era pelón, según lo que dice mi cama. Exactamente. Así como los conocemos. Así chaparrito, barbón. Este, panzoncito. Panzoncito ahí sí con su trajecito. Ese es todo lo que... Pero no era la bala, ¿no? No, 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 no. A lo mejor era la bala, güey. No, no, a la bala sí lo conozco. Se llevó algo en la telma, a ver si sí era algo. El reloj, el reloj del gerente. Qué culero. Le dijo, ah, qué bonito reloj, me deja verlo. Y ya no lo vio. Ay, y cuando venía este Raúl Vale a Monterrey, bueno, se le atendía. Sí, sí, sí. Se le atendía bonita. Ah, cómo no. Acostumbrada a ir a lugares que yo tenía que llevarlo. Sí, claro. En representación de la empresa. Sí, sí, sí. ¿Como cuáles iban? ¿Tú también ibas? No sé, me dio amnesia, no me acuerdo. Ahí está la amnesia sentada. Porque aquí sí se dan, en los tables de aquí hay algunos tables. Los buffets bien sabrosos. Que hay buffets. Yo por eso voy, por los buffets. Y todo te sabe a pescado, es res. Y una vez fui y me salió un pelo en la sombra. Ay, ay, ay. Ah, bueno. Oiga, ¿qué pedo con su higiene? Y hasta dije, Lupita trabaja aquí. En 1977, pues en el bailable de los niños, de la escuela primaria donde yo estaba. Y mi mamá baila y dice a la maestra, oiga, mi hijo también hace magia, ¿eh? ¿A poco? Sí, hace magia y tiene su municu. Y todos estos niños se la pelan a mi hijo. Así como haciendo más pedo, va. ¿Yo soy mayor que mis suegros? ¿Neta? Sí. O sea, ¿qué silencio se hizo? Ese momento incómodo. Así, así como, ah, ok. O sea, tus suegros te hablan de usted a ti. ¿Le dicen señor? Sí, va. En vez de que uno hable de usted a los suegros, va. A mí me gustaba hacer rutina con ella porque obviamente quedaba más tiempo yo al aire, ¿no? Pero tiene muy buena réplica para el humor social de Galeano. Sí, órale. ¿Qué está viendo, abuelo? Que voltea a ver. Hola, a este puñeta no. Es que lo vi que estaba así, como que lo interrumpió. Cuando estaba platicando y lo voltea así. Es que no receta jerarquías. No. No. Mucha gente me dice, oye, cuando no, cuando no trabajas, ¿de qué platicas con el abuelo? De nada, o sea. ¿Está guardado? ¿No platican? No, no. No, no platican en... No, no, este es uno jaze. Me perdió un cafecito, algo en la tarde, que se fue a platicar, nada, nada. No, ni una jaladita, nada. Sí, me perdió una sacada de maleta y ándale, para que se deshogue. Que se oreja. ¿Y cómo se reparte la lana que se gana? ¿Qué porcentaje es para usted y qué porcentaje para Miller? ¿Qué? Nada. ¿Qué más? Se la atora toda este. Ni unos zapatitos, nada. No, nada. Estoy vestido igual desde hace años yo. ¿Pero no se ven gastados? No, no, no. Esta sí, pero este no. Es como, yo he trabajado en Cerezos, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezas? Hola, ¿cómo están? Sí. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo están? O que le digas, eh, lo que le voy a decir es que no salga de aquí. Yo no voy porque luego no me dejan salir y debo un chingo. El, eh, pillín es así. Hoy no tengo, ni te tengo. Ni mantengo. Ni te doy. Pero yo sí te doy, chulo. Yo sí te doy. Descuídate pa' que veas. Yo sí. Te doy por el chulito. Es como, mira. Ya vio, güey. Ya vio. ¿Qué graduación es, abuelo? Ah, sí. Uy, graduación no veo ni madre. Es así. Soy muñeco, Juan. No veo, Juan. Yo soy como el chulo que piensa que sí tiene vida, güey. Son de hostilería. Lo mismo da que los traiga y que no los traiga. Ni el pinche reloj veo. Ya vio, abuelo. Ya vio, abuelo. Si existiera Plaza Sésamo, ¿serías feliz allá? ¿Por qué? Platicando con todos los muñecos. Al chile, al chile. Al chile. Me gusta mucho ese. Soy su fan, abuelo. Fíjate. Chulo, va cañando. Veo una botarga bailando del doctor Zigni. Baila, bra. Ay, viejito. Véngase aquí a la casa. Y así. Lo habrá. No, consulto con él. Le crees más. Le creo más que al güey que está adentro. Ya sé. Quiero que vaya a sentar su primera fila y le va a poner una botella y dos muchachas. No, porque vas a esperar que me la tome toda. Así como estás, sugestionado conmigo. Así, tóngale, tóngale. Y ya borracho el abuelo. Como que ya vi la entradona que tiene en la espalda. Sí, quito. Eh, eh, eh. No, tú no. Una vez estaba yo trabajando en Prestige, un centro nocturno que había en México que pertenecía al Premier. Y estaba cantando Manuela Torres. Yo seguía después de Manuela Torres. Imagínate. Y mi papá de repente, ay, esta chamaquita, a ver a qué hora se calla. Pero lo dijo en voz alta. A la madre. Porque estaba muy fuerte. Entonces, en vez de decir que estaba muy fuerte el sonido, dijo, ay, a ver a esta chamaquita cuando se calla, ¿no? Pero sí tenía su carácter. Sonó como al... Y el maestro lo ganiza. En un silencio. En un silencio. ¿A qué hora se calla esta pinche vieja? Sí. Escúme. Juan, nomás hubiera dicho. 43 años, compadre. Y todavía me arrastra la porronga. 43 años. Ay, ay, ay. Compadre, traigo leche hasta para hacer quesos y la chingada. Ay, hijo de su pinche madre. Entonces, ahí se ocupan, muchachas. Ahí, este, nos mandan un mensaje nada más. Oye, ocupamos leche. No, nada. Dame una orden. No, vamos a esperar que escriban, compadre. Y la llevas la leche a domicilio o la mandas. Compadre, puede ser en vasitos. Puede ser así, si quieres, en bollos. En bollos. Congelada, güey, congelada. Para que no se echan a perder. Que no pierda el buque, congelada. Exactamente, que no pierda el buque. Y ahí vamos con un agujerito y vas poniendo cosas personales, güey. Como Zagar, güey, mucha gente no sabe que es Garza. Pero al revés. Sí, por eso se llama José Luis Zagar. Su nombre artístico es José Luis Zagar. Pero su nombre es verdadero José Luis Garza, güey. Sí. Que yo no tengo por qué andarlo contando. Tienen que invitarlo él para que... Ya vino, güey. Ya vino. Ya le chingó un programa. Haz de cuenta que a mí pensaron que era el apéndice. Me iban a quitar y la chingada. Y resultó que no, que era... Mi papá ahí se metió y dijo, vamos a checar. No, no me gusta esta opinión. Vamos a ver con otro y la chingada. Ah, es que tu papá es doctor. Mi papá es veterinario, güey. Entonces, este... Es mi doctor, güey. ¿Sabes? Los animales. Entonces, este... Ya dijo, no, este peor no me gusta. Y otro... Otro, este... Otra opinión de otro doctor dijo, es una torcedura de piplón. ¿Y qué es? Pues se hace cuenta que es una tripa, güey, que sale, pero que se voltea, güey. Entonces, había que operar a esa madre, quitar y meterla y... Y darle unos putazos para que se enderece, ¿verdad? No se me anda volteando, hija, su pinche madre. Yo me subía a mi primer camión, güey, en el año de 1993. ¿Qué edad tenías? ¿Te acuerdas, güey? Trece años. Me acuerdo porque te hago pruebas. ¿Qué traes? Te hago el boleto, güey. No mames. Gracias, mamón, güey. Para Chile. Y no era 21. No, eh. Para darte un beso. Está bien loco este pedo, güey. Mira, ahorita te voy a decir... Te voy a platicar ahorita la historia de esta, que es una... Una... Una cruz que me regaló una maestra. Ese también me regaló otra maestra ahí. Imagínate para que todo lo que sea... Tengo dientes de mis hijos, güey. No mames. Guardas todo, güey. Yo guardo un chingo de cosas, compadre todo. También con todos los regalos que me han dado a mí. Ahora que ando aquí jalando en este pedo. La neta, todo lo tengo, lo valoro un chingo. Mira, güey. Este es mi primer boleto, güey. No, sea mamón, güey. Mira. Ay, se rompió. Es que como él era el checador de boletos. Toda la vida, güey. Así como el checador de boletos. Acostumbrado a romper los boletos, ¿verdad? Ese día que yo me subí a ese camión, fui a comprar unos peces, güey. Porque yo tenía una pecera. A una... A una... No me conociera, Soriano, güey. Era gigante, güey. Entonces, ahí había una... Un acuario. Un acuario. Y ahí venía con los pinches peces en el camión, güey. Ah, pues llegué y dos se murieron. ¿De tanto? De tanto pinche regreso. Y el camión y todo. Nada más que los que sobrevivieron, güey, me le pusieron plantas naturales. Y esa planta natural hace que haya oxígeno. Ajá. Y las otras, por culo no compré, porque ya no completaba. O me venía en camión, o le daba aire a los pinches peces. Dije, ni madre, me voy en camión. Y como estaba en calamadre, güey, dije, no me voy en camión. Que agarren aire estos putos. Y llegué a la casa y dos llegaron. Respírenle, ya nos vamos. Una, dos, agarren aire. Vámonos. Ah, güey. Y ese... Y no, ya llegué. Ahí va que los peces... A lo mejor te avisaban y no te cuentan que estaban en la bolsa. Le hacían la bolsa al pez. Y te ibas a sacar la mendeja en los camiones, no. Ni cuenta te dicen. No, nomás la hacían con alas y aletas, sí, güey. Yo competía en los sonidos de los carros. Ajá. Y me traje el segundo lugar. ¿Cómo le decían? Pum, pum. Así se oía el sonido. Pum, pum. En el dos... Pum, pum, pum. En el dos mil dos, dice... 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 Es que ya... Carlos Martínez. Dirección de la Huesí. Fíjate. No se ve, güey. Dirección de la Huesí. No, no se ve como quiera, güey. Pero bueno. Esa era en una Golf. En una Golf GTI. Dos puertas, crimen eléctrica, automática, factor original, dos dueños. Checa, la primo está abierta. Mira, güey. Esta madre, güey. El primer lugar, güey. Ganó con 145.7 decibeles. Y yo, güey. Perdí, güey. Con 145.6. O sea, por un pinche... O sea, si yo he gritado cuando estaban con el sonido, me lo hubiera pelado. Oye. Si yo le hubiera dicho... Me hubiera ganado, güey. Te digo algo. En términos de decibeles y de lo que es no dañino para los oídos, eso es dañino de a madre. A tal grado que los decibeles máximos que puede tener una discoteca o un bar donde hay música, son 90 decibeles. Después de los 90 te comienza a hacer mal el oído. Esos 125 eran un pinche ruidazo. No, discúlpame, güey. Yo no sabía que te ibas a molestar, Juan. Discúlpame, güey. No, espérate. No, no. No está molestando contigo. No es contigo, güey. Perdón, güey. No es contigo. No, pero no era contigo el pedo, güey. O sea, está dando un dato. Un dato nomás. Si le molesta los decibeles... No, güey, que no el pedo con los decibeles. ¡Que van a saber! De amores... Y el clarín del... Cocorrococó... 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 ¡Paloma! ¡No! ¡No me amos con madre! Está con madre, güey. Está chido, güey. Siempre me ha valido un kilo de horriete a todo. ¿Y ahorita ya cambiaste o te sigue valiendo? Güey, quita el pinche Oscar de ahí, güey. Hazme cuenta que cada que le tomo, güey, me está haciendo... Ponlo ahí, güey, para que vean, güey. Cada que le tomo se me queda viendo como que estás tomando mierda. Mira, güey, no mames, güey. Justamente me queda aquí, güey, donde le tomo, güey. Eh, güey. Mira, ahí va, mira, mira. ¿La va a tomar, güey? Mira, mira, cómo se le queda viendo, mira. Te estoy viendo, te estoy viendo, güey. Pero más como platicábamos cosas de la familia. Ajá. Y cosas de nosotros, cosas... La familia, la familia, ¿dónde está? Aquí está. Gusten saludarte, gusten saludarte. ¿Verdad esa mamada? Ya me voy. Sí. El papá... Ah, no, sí va. Papá dedo. Yo tengo un camarada que le decimos el cuento corto. El cuento corto, ¿por qué? Porque el güey nomás tiene estos dos dedos. Entonces, este trajo un huevito y este se lo comió. Me gusta. Mira la leota que dijo el parino de Zapata. Que está pendiente de venir, porque yo te reprogramo, pero está pendiente de venir. Por eso me invitaste, culo. A ver si la cuenta. Esa no era. Así nos despedimos, señoras y señoras y madera pasada, güey. No esta. Ah, bueno. Este iba a venir brincos. Este iba a venir brincos, pero no puedo. Tiene junta. Ah, tiene junta. Estaba bien atorado con Tesla. Está definiendo nuestro futuro. No me lo molestes. Maliendo madre. Oye, dice que un primo de él estaba perdiendo un ojo. Ajá. O sea, no perdía un ojo, sino que ya no estaba viendo tan bien por el azúcar y todo el pedo. Sí. ¿Qué haré, primo? ¿Qué me recomendará usted, primo? O sea, le decía a Beto. O sea, ¿qué le puede recomendar de algún doctor o algo? Le dice Zapata. Pues va a irse para Victoria, primo. Dijo, porque hay un doctor muy bueno. Dijo, no hombre, para lo que hay que ver en Victoria. Dijo, con un ojo al arma. Con un ojo al arma. Fue el chulo. Sí, ya, padre. No, fue mi panino. Gracias, mi pato, por haber aceptado la invitación. Mmm, mmm. Dame las caos. Prr. Ey, tengo eslogan para todos. ¿Quieres uno, güey? ¿Le hacemos uno? Hoy vino el pato. Ok. Hoy vino el pato. Prr. ¿Eh? ¿Y si ya me voy? Ya se va el pato. Prr. Es que quiero ir a mear. Va a mear el pato. Prr. Pero es que... Quiero otra cheve, güey. Quiero otra cheve. El pato. No se van a confinar y nos traen a todos. Eh, güey. Al chico. Si pica el cheve. ¿Cuál te va el cheve? ¿Cómo va? ¿Eh? ¿Cómo va? ¿Quiero una cheve? ¿Quiero una cheve? Todos queremos. Eh, güey. Si pica el chile, güey. Se enchilo el pato. Yo por pegarle a la mamada, pero... A la mamada. Hazle un pinche zoom, güey. Hazle un zoom, por favor, güey. Te está viendo, burgo. Así serán las pinches lágrimas, güey. Hombre, no mames, güey. ¿Lágrimas de tristeza o de felicidad? De enchilado, güey. ¿Te salió la lágrima por el chile? No, por la nariz. Por el ojo, güey. Pendejo. Es que el chiste es por los mocos, por la nariz. Puñetaz. Al chile, si no me hiciste cuenta, me da... Y yo estaba pensando, se lo remate con madre. En la gira lo metemos a este pedo. Échale, sal. Échale, sal. ¿Se sintió grueso? ¿Se sintió grueso el dedo? Con este. Esto fue... Anel Gutario. Me gusta. Me gusta.